Yo, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y en este vídeo rápido y corto, voy a estar mostrando cómo puede restaurar sus listas de reproducción eliminadas en Spotify. No os va a llevar mucho tiempo. Así que vamos a ir directamente al grano. Ahora, quiero mencionar que este es un momento. Solo he encontrado una forma de hacerlo cuando utilizas la versión de escritorio de Spotify. Puede que haya una forma en Android y iPhone, pero si la hay, haré un vídeo de actualización sobre esas plataformas. Así que una vez que estás en la aplicación de Spotify y desea recuperar su lista de reproducción eliminada, usted quiere ir a su nombre de perfil aquí en la esquina superior derecha y verá una pequeña flecha apuntando hacia abajo. Haz clic en la flecha que apunta hacia abajo y luego haz clic aquí donde dice cuenta. Y quieres hacer clic en cuenta. Esto abrirá una página web y te darás cuenta aquí. Me desplazo un poco hacia abajo para deshacerme de mi información sensible. Pero en el panel de la izquierda con todas estas opciones aquí, puedes ver una opción aquí que dice recuperar listas de reproducción. Si haces clic en recuperar listas de reproducción, se cargarán todas las listas de reproducción que hayas borrado recientemente. Así que puedes ver que el día 30 y hoy borré algunas listas de reproducción. Así que si quieres restaurarlas, simplemente haz clic en este botón de restauración a la derecha donde dice restaurar. Y ahora puedes ver que se ha restaurado. Se llama sobre mi cabeza. Así que si vuelvo a Spotify en este momento, se puede ver. Debería estar aquí sobre mi cabeza fue a la parte inferior. Esta es la lista de reproducción que he eliminado y que acaba de restaurar para mí. Así que si quieres restaurar cualquier lista de reproducción que hayas borrado, puedes hacer ese método. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!